Mi nombre es Jorge Hernández, egresado de la Licenciatura en Diseño Tecnológico y tengo dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuál fue el índice de exerción de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en épocas de pandemia? La segunda pregunta que tengo es ¿cuál fue la estrategia para abordar procesos de formación virtual a gran escala en la Universidad Pedagógica Nacional? Mi nombre es John Alexander Ortegón y soy egresado de la universidad y mi pregunta es ¿en qué medida afectó la pandemia el proyecto de Casa Digna de la universidad? La segunda pregunta es ¿cuál fue el índice de exerción de estudiantes de la universidad?